El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 16 de junio. Para esta noche, zonas de inestabilidad atmosférica, una sobre el norte de Coahuila y otra con potencial ciclónico frente a las costas de Quintana Roo, favorecerán potencial de tormentas intensas en Chiapas, tormentas muy fuertes en Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como tormentas fuertes en Michoacán, Guerrero, Estado de México, Morelos y Puebla, mientras que para los estados del norte del país se prevén vientos fuertes con rachas superiores a 50 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Gracias por ver el video.